Muy buenas a todos chicos y chicas, hoy os traigo información sobre el nuevo DLC de Extinction, este es el vídeo de información que os prometí tras el análisis del trailer de Extinction de Art Survival Evolved. Toda la información que voy a decir en este vídeo está sacada literalmente de las palabras de los periodistas que entrevistaron a los desarrolladores de Art Survival Evolved. Así que todo lo que voy a estar diciendo literalmente lo estoy leyendo de la página web que os voy a dejar aquí abajo en la descripción, así que toda esta información es verdadera, está confirmada y todavía hay mucha más información por salir chicos. Así que sin más dirección pasemos ya con el análisis y la información de Extinction, nos vemos. Después de una cuenta atrás en el canal de Twitch de Art Survival Evolved se reveló el avance de Art Extinction. La extinción, como se sospechan muchos jugadores, tiene lugar en la tierra, pero no reconocemos ningún tipo de tierra, como una mezcla de dinosaurios y tecnología de ciencia ficción. ¿Es este el pasado de la tierra o su futuro? Este es uno de los misterios que los jugadores tendrán la oportunidad de descifrar el 6 de noviembre cuando llegue el tercer DLC de Art Survival Evolved. El trailer anterior muestra algunas nuevas criaturas y herramientas que llegan a Extinction, así como un titán, un monstruo masivo que a pesar de su enorme tamaño se refiere a Studio Wildcard como un miniboss. Si esa cosa tan descomunal es un miniboss, eso implicará que haya un endboss final que es aún más grande, ¿no? Hablé con Studio Wildcard sobre Extinction y esto es lo que me dijeron. Primero, hablemos de algunos nuevos dinosaurios. Uno puede ver en el trailer al llamado Enforcer, un dino sintético que puede escalar paredes, ametrallar y hacer saltos cortos por teletransportación. Studio Wildcard no está seguro de si los jugadores domarán o crearán ejecutores. Todavía están trabajando en algunos de los detalles más finos de Extinction, pero de cualquier forma podrás utilizar los ejecutores cuando los adquieras, lo que te permitirá hacer teletransportadores. Otro dino que no se muestra en el trailer, pero puedes ver su arte conceptual ahora mismo en pantalla se llama Gasback. Esto puede cambiar y servirá como una mula de carga. Puedes cargarlo con recursos en libertad, luego inflarlo como un globo y flotar sobre su espalda, pilotearlo mientras expulsa el aire que ha aspirado. Extraño, pero amable, creo. Definitivamente suena como una criatura útil para moverse con una gran cantidad de minerales. En cuanto a ese inmenso titán que has visto en el trailer, también será tameable. Sirve como lo que Wildcard llama graciosamente un miniboss, aunque no hay nada particularmente especial al respecto. Excepto tal vez en comparación con el endoso invisible de la expansión, que es uno aún más grande que los titanes. Para enfrentar al jefe final de ar, los jugadores primero tendrán que superar todos los diferentes titanes en Extinction. Si no te gustan las cosas del final del juego, no te preocupes. Los titanes no vagarán libremente por el mapa y destrozarán tu base a voluntad. Los jugadores tendrán que buscarlos a través de niveles de mazmorras antes de que aparezcan. Y aunque Studio Wildcard no reveló muchas cosas específicamente, o incluso cuántos titanes hay, cada titán será un poco diferente y se requiere algo más que daño para derrotarnos. Varios artículos nuevos llegarán con Extinción, incluidos los drones llamados Scouts, que pueden ser pilotados remotamente por los jugadores. Podrás mirar a través de los binoculares especiales para ver a través de la cámara de tu Scout. Mientras los envías para el reconocimiento, el avance muestra unos pocos segundos desde la perspectiva de un explorador, lo que te permite etiquetar enemigos y explorar sin ponerte en peligro. Incluso puedes equipar a tu Scout con un explosivo si desea enviar a uno a un campamento enemigo en una misión que implica algo más que espionaje. También hay una nueva herramienta que se llama temporalmente en Globo de Elementos. Si estás recogiendo recursos, puede cargarlo y llevarlo de vuelta a su base o a la ubicación que elija, o quizás hacer lo contrario, utilizarlo para transportar por aire un suministro de recursos a su ubicación. Suena como una buena opción si no has logrado domesticar un gasbag. Sin embargo, es posible que otros jugadores puedan tirar su globo y ayudarse con sus productos. ¿Quieres ponerte raro? ¿O al menos más raro? La Extinción presentará una nueva cámara quirogénica que te permitirá congelar criaturas en forma de cubo de hielo y luego llevarlas en tu bolsillo. Una especie de monstruos de bolsillo que luego pueden desplegarse según sea necesario, aunque estos cubitos de hielo se degradarán lentamente en tu bolsillo. Los cubos siguen siendo pesados, pero facilitan el transporte de dinosaurios en lugar de tener que guiarlos por el mundo. Y mientras estén congelados no necesitarán alimentarse. Estudio Wildcard sugiere que esto también constituirá una buena manera de intercambiar dinosaurios con otros jugadores, ya que cualquiera que recolecte un cubo puede reclamar su contenido, lo cual también significa que si otros jugadores te matan, te pueden tomar tus cubos. Junto con estos nuevos elementos y sistemas me han dicho que en las funciones de movimiento de la última expansión, Aberration, estarán presentes en Extinction, incluido el sistema de escalada, el deslizamiento y las cirulinas, por lo que tendrás muchas formas de moverte por el mundo. Los jugadores también tendrán que lidiar con dinosaurios corruptos e indomables. Hay áreas del mundo donde aparece elemento corrupto visto en el trailer como una aguja negra puntiaguda que crece desde el suelo. Y esa corrupción se ha extendido en algunos dinosaurios. Esta corrupción ha convertido a estos dinosaurios infectados en hiperagresivos. Les ha dado una mentalidad de mente colmena e incluso las especies de normalmente huyen de ti ahora atacarán si están corrompidas. Se producirán nuevos eventos PvE en el mundo donde los jugadores pueden intentar recolectar grandes cantidades de elementos mientras se defienden de los ataques basados en ondas de dinosaurios corruptos que intentan consumirlo. The Wildcard lo describió como un evento de estilo Tower Defense con la posibilidad de un PvP simultáneo si un clan rival aparece para reclamar el elemento por sí mismo. Hay más por revelar y antes del lanzamiento de Extinction el 6 de noviembre, nuestras notas de explorador se incluirán en Arc y sus expansiones que arrojarán más luz sobre Extinction y desbloquearán nuevas máscaras para los jugadores. La Extinction está incluida en el pasado temporada de Arc y se puede comprar por separado en Steam. La Extinction está incluida en el pasado temporada de Arc y se puede comprar por separado en Steam.